Vamos a Vicente López, el siguiente stop ya te lo habíamos anunciado durante la semana ya que se iban a reunir más vecinos para pedir con respecto a la inseguridad. Pidiendo seguridad en una de las plazas de Vicente López y nosotros tenemos la comunicación con Lorena Lustó ya que hoy a las 19 horas habíamos anunciado se realizaba la segunda reunión. La primera la han tenido el pasado martes y la segunda ha sido hoy en la plaza Vicente López y Planes que está ubicada en Ricardo Gutiérrez al 1000. De esta manera no solamente con la participación de aquí Lorena sino también con la participación activa de Juan Car. Estuvieron allí a la esperanza, a la expectativa de las respuestas por parte de las autoridades y agradecemos desde ya la comunicación con Lorena, la organizadora de esta marcha llevada a cabo en Olivo. Te agradecemos la comunicación Lorena, buenas noches. Hola, buenas noches. Contame un poquito cómo les fue. Sí, nos reunimos, somos vecinos que nos autoconvocamos, que decidimos, bueno, es de público conocimiento y a todos nos afecta esta situación de desesperación frente a las noticias, de los secuestros, de los intentos de secuestros y preocupados por nuestros hijos y la comunidad toda, ¿no?, que estamos sufriendo esto, decidimos no entrar en pánico y entrar en acción. Nos pareció importante poder reunirnos, pensar qué cosas se pueden hacer y fundamentalmente nuestra intención es provocar la acción en todos los agentes, digamos, en todos los roles sociales, esto es claramente convocar a quienes son responsables de nuestra seguridad, convocar a los colegios que claramente pueden tener un impacto mucho más alto por el alcance que tienen y nosotros también poder estar ahí a disposición y fundamentalmente decirle a estos chicos que les creemos, ¿no?, todo el tiempo se están discutiendo las estadísticas de cuántas denuncias hay, cuántas se cuentan, cuando en realidad estos chicos que han padecido eso no se les creen, ¿no?, se transforman en estadísticas y nosotros creemos que un caso es suficiente para que nos preocupemos, para que los abracemos, para que les digamos que estamos ahí, ¿no?, y esta es la iniciativa, no tiene ningún impulso, ningún color partidario, simplemente somos vecinos que necesitamos juntarnos para pensar juntos y para ser juntos fundamentalmente, ¿no? Sí, lo bueno es eso, la respuesta que tuvieron aquí estamos mientras estamos teniendo la comunicación con vos y a teléfono viendo alguna de las imágenes de lo que fue esta convocatoria por parte de ustedes, de los vecinos. A ver, ahí lo que se está viendo entonces es mucha gente aglomerada pidiendo un mismo y único tema. ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Se acercó alguien con respecto a las autoridades para comentar acerca de mapeos del delito? ¿Alguna manera de poder trabajar en conjunto? ¿Algo que puedas contar? No, no, ahora quiero avisar que esto fue muy reciente, como bien decías vos al principio, la reunión fue el martes, pensamos ciertas estrategias para poder, como te decía, el objetivo era accionar de algún modo, y sí se acercaron a Juan Carr, que también lo anunciaste en tu introducción, que desde la red solidaria tuvo el acercamiento del intendente Vicente López y también de Ritondo, que se mostraron disponibles a tener algún encuentro, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Fue todo muy vertiginoso, ¿no? Entonces sí supimos, se acercaron para decirnos de la disponibilidad que tienen. Quiero aclarar una cosa que me parece importante, que es que no se trata solo de zona norte ni de Vicente López, ¿no? Esto cuando nosotros dijimos, bueno, a ver, entre tanta confusión, qué es verdadero, qué es falso, necesitamos decir, bueno, a ver, esto está pasando, esto sí pasa, y cuando empezamos a recibir en estas tres últimas semanas aproximadamente unos 30, 31 casos, sí pudimos cerciorar por la cercanía. O sea, nosotros no fuimos a las fiscalías, no fuimos a la policía para averiguar las estadísticas, sino decidimos ponernos cerca y conocer qué, o sea, poder activar nuestras redes y saber, y sabemos el nombre y apellido de las familias, nos interesaba eso, ¿sí? Entonces esto era lo que nos permitió tener la certidumbre de que esto era así, ¿no? Otra de las cosas que suceden, hablando de vuelta de las estadísticas, es que se habla mucho de que no hay denuncia y la lectura de eso es que no hay denuncia y entonces no existe. Nosotros no creemos que esto sea así. Muchas veces uno tal vez debería preguntarse, y no se denuncia por qué, no se denuncia porque los chicos están con miedo y no quieren salir de su casa y quieren preservarse y no exponerse, no exponerse un protocolo que les exige ser examinados médicamente, ¿no? Vale la pregunta y no rápidamente tener la lectura de que no existe y es todo falso y todo mentira, ¿no? Es porque no se tiene confianza en que ir a hacer una denuncia termina en una acción efectiva, específicamente, que se detecta, que se capta a las personas que hacen esto, ¿no? Vale la pena la pregunta, antes de hacer la rápida lectura, esto no existe, esto es falso, es toda paranoia, ¿no? Con respecto a esa paranoia que estás hablando, disculpame que te interrumpa, así también... No, no, sí, sí, por favor. ...aclaramos algunos tantos. Aquí otra de las preguntas que surgen es, ¿existe esa camioneta blanca de la que se estuvo hablando? ¿Podés enumerar alguno de los casos? Sí, existen algunos de los relatos, pero no siempre es una camioneta blanca, también hay autos, hay autos normales, digamos, autos comunes, y a veces son tipo combi, esos que se abren en forma lateral. ¿Algún tipo de... qué otro tipo de denuncias se hicieron firmes en una jornada como la de hoy? Estamos hablando de inseguridad, pero ¿qué más podés enumerar, Lorena? Fundamentalmente, estas dos cosas, un secuestro que fue de público conocimiento en la zona de Bécar, que se denunció y el chico fue secuestrado, y por otro lado no hay casos de intentos de secuestro, lo cual no lo hace menos grave, ¿no? No, por supuesto. Si uno piensa también eso, ¿no? Como parecido a las estadísticas, si es un intento no es tan grave, cuando el hecho traumático para los chicos es claramente igual de traumático, ¿no? Lógico. Así que, sí, perdóname, no sé si te respondí la pregunta. Sí, está bien, más que nada nosotros lo que queremos es conocer esto, no solamente lo que ocurrió, sino también esos intentos fallidos en lo que estás mencionando, y también la preocupación de todos los vecinos que llevó a que hoy se reúnan mediante la organización. Acá tenés el canal abierto, está a disposición para conocer las respuestas que después les van a dar las autoridades. ¿Y cuánto se estaría realizando la próxima reunión? No tenemos fecha precisa. Esto, como te decía antes, surge de autoconvoquémonos, hagamos algo, y esto va a ir como avanzando la organización. Sí es importante decir que en la red solidaria las personas pueden mandar, inclusive como esto es una convocatoria a participar y a colaborar, a los que quieran participar de esas reuniones. Ah, tiene bien tu pregunta, porque nosotros hicimos hoy firmas, ¿no?, de vecinos que respaldan esta iniciativa para poder conseguir con esas firmas reuniones con intendentes, con responsables de seguridad. Entonces es importante porque eso nos va a ayudar a organizarnos. Y como te decía, a través de la red solidaria van a poder encontrar, o hay un mail en la red solidaria donde van a poder encontrar estas planillas donde la gente firmaba y después organizar cómo acercarla. Y seguramente a través de eso todavía, como te decía, estamos ahí tratando de organizar por el vértigo que tuvo esta organización, de cómo hacer para acercar esas planillas y ver cuáles son los próximos eventos. En principio lo que de hoy salió es eso, conseguir firmas que además se viralizaron, las firmas en el sentido de las planillas para que después la gente las pueda acercar. Los que apoyan esto y los que quieren participar concretamente de esas reuniones que pretendemos a partir de las firmas, ¿no? Bien, Lorena, clarísimo, todos los datos entonces ya estuvieron pasados y como te acabo de comentar, con respuestas que tengan, aquí tenemos M20 como medio de difusión. Gracias por la comunicación. Bueno, igualmente muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de hablar.